Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidas a este su canal. Yo soy Susana. Y sí, mis amores, hoy me los traje a Soriana. Yo sé que ya acabó el buen fin y todo, pero siguen las ofertas en varios establecimientos. Así como esta. Esta mesa está muy bonita. Muchas de ustedes me han pedido este tipo de mesas. $5,000 cuesta. Está en oferta. Hay muchos muebles aquí en Soriana. Este Soriana se encuentra en Centro Urbano. Es Avenida Primero de Mayo, Centro Urbano, Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Este es a un lado de zona de bancos de ese lugar. Está muy grande de este Soriana y tiene muchísimas, muchísimas cosas. Les recuerdo, chicas, que solo son ideas. Yo las llevo, yo les enseño, les muestro los artículos o los muebles. Ustedes deciden si lo compran o no. Ustedes deciden si es el precio que les gusta y si no los pueden comprar en otro lado o mandarlos a hacer. Es lo importante que ustedes se den ideas. Vean este otro mueble que está padrísimo. Son tres niveles y cuesta $2,000 pesos. Este antecomedor o comedor es de cuatro sillas. Las sillas son tubulares. Están muy bonito. Seis mil, bueno, $7,000 pesos. Pero está muy padre, chicas. Vean qué bonitos están. Y las sillas se sienten cómodas, ¿eh? Vean este otro mueble. Es como un bufetero o más bien es como para la televisión o para lo que ustedes quieran ocuparlo, chicas. $4,000 pesos cuesta. Ahí les abrí la puertita para que vieran. Está muy bonito. Les recuerdo que este Soriana se encuentra en Avenida Primero de Mayo, Centro Urbano, Cuautitlanizcal y Estado de México. Es a un lado de zona de bancos. Vean, todavía hay muchas ofertas en este Soriana, chicas. Estas mesitas, este set de mesas no tenía este pues el precio desgraciadamente, pero es el set de dos. Pero están muy padres. Así como mármol se ve. Hay muchas, muchas, este, de estas cortinas de baño. Hay de tela y hay de plástico, ¿eh, chicas? Y hay muchos modelos muy padres. Yo rápidamente quiero mandar saluditos, mis amores, a Chivis Mesa, Abby Mora, Marisela Gallardo, Cristina García Villeda, Sirta Núñez, Rosario Molina, Emma Mendoza y Beto Ibarra. Muchas gracias, mis amores, por ser parte de esta familia. Gracias. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Y tú también que tienes tiempo con nosotros. Gracias. Gracias que, que el Señor los, les guarde y, y sea con ustedes. Y si aún no has escuchado tu nombre, ponte atenta porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, apóyame por favor suscribiéndote. Además es gratis. Activa la campanita porque también es gratis. Y ponme un comentario porque yo te voy a contestar. Si me puedes apoyar compartiéndome con tus familiares, amigos, vecinos, bueno, sería muy agradable para mí. Y de mucha bendición. Mis amores, estas frazadas están riquísimas, riquísimas, riquísimas. Vean los precios, comparen a donde yo las he llevado de recorridos y las que más les guste, ahí van a comprar. Sí, la que más se acomode a su presupuesto, la que más les guste. Bueno, pues aquí están en 779 pesos, pero pues ya saben que yo les he hecho muchos recorridos en diferentes lugares. Y bueno, yo dije, vámonos a Sodimac, porque Sodimac está a unos pasos de Soriana, literal. Y vean, empezamos con estos platones, están hermosos, esos son de vidrio. Están bien bonitos. Esa base que puse, que vieron antes, cuesta 99 pesos. Estos platos ahorita están al 4x3, chicas. Al 4x3 todavía. En Sodimac hay muchas, este, ofertas. Sí, cuestan 300 pesos, pero están al 4x3. Y son de vidrio y son grandes. Aquí hay muchísimos modelos como este de los platones. Muchos modelos. Y diferentes colores, obviamente, 79 pesos, pero también están al 2x1, me parece. Ahorita, ahorita les voy a enseñar. Bueno, 79 pesos, pero también estaban al 2x1. Vean estos. Están hermosos, chicas, 69 pesos. Aquí está otro modelo. Vean estos otros platones cuadrados. Sí, creo que esos eran los que estaban al 2x1. Los redondos, no. Estos son los que, el 2x1. Estas están bien bonitas, estas charolas o bandejas. Son de plástico, chicas, y hay dos. Hay plateadas, digo doradas y rojas. Ahí están 219 y las rojas 199 pesos. Son más baratas. No sé a qué se deba. Miren, estos son las bases, los primeritos que les enseñé. Cuesta 99 pesos y hay dos colores. Rojo y este, pues ese, el dorado. Este está hermoso. Es, es un, este, un servicio o algo así. O sea, un, este, individual se puede decir. Está hermoso. Es de corcho y se ve padrísimo. Tienen muchísimos, este, tapetes o individuales. Bien padres, chicas. Súper padres. Vean los colores. Mis amores, yo quiero decirles algo. A veces queremos victorias sin escuchar ni obedecer a Dios. Él está presto. De hecho, ya las ganó. Solo está esperando que te detengas un momento. Clames a él y lo escuches. Así que, aprendamos a clamar, a esperar y escuchar. Adiós. Y bueno, ya estuvieron pasando a otra cosa. Ya estuvieron viendo algunos individuales. 99 pesos cada uno. Hay muchísimas, muchísimas cosas en Sodimac, chicas. Chequen, porque hay, ya, Sodimac está creciendo a pasos agigantados en toda la República Mexicana. Y bueno, miren esta ensaladera. Bueno, este es un, este es una, era una ensaladera primero y este es un tazón. 119 pesos. Quise mostrarles cómo se veían los individuales en la mesa. Se ven hermosos, chicas. Resaltan muchísimo. También quiero que vean el comedor, que está muy padre, está muy cómodo y se ve también muy elegante, chicas. Vean cómo, quiero que vean todo. El comedor, 6 mil pesos cuesta. Vean los platos. Cuestan 79 pesos los platos. Ahí están, son de vidrio. Están padrísimos, chicas. Todo me gusta, todo me gusta. Y vámonos a los espejos. Si quieres comprar un espejo, aquí lo vas a encontrar. 2 mil 79 pesos. Aquí está este otro. 1 mil 559 pesos. Este espejo también está padrísimo, chicas. Cuesta 1 mil 459. Está padrísimo, ¿eh? Aquí está este otro. Cuesta 1 mil 349. Vean, tienen muchísimos modelos. Este cuesta 899 pesos. Este otro cuesta 1 mil 579 pesos. Este de 3 está muy padre. Ahí más o menos les muestro algunos modelos. Yo creo que deben de tener unos, pues, unos 50 modelos, ¿eh? De verdad. Tienen muchísimos modelos aquí en Sodimac de espejos. Mis amores, yo me voy a ir despidiendo. Como siempre, diciéndoles, adiós. 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 Adiós.